¿Eres médico residente en la Especialidad de Ginecología y Obstetricia? ¿Te gustaría desarrollarte en una especialidad que te permita desenvolverte en el aspecto quirúrgico y humano y que a la vez te permita hacer investigación médica, labor docente y académica, además de tener presencia en congresos nacionales e internacionales? Entonces, la Especialidad Biología de la Reproducción es la mejor elección para ti, ya que conjuga a la perfección tu desarrollo integral profesional con la vocación de servicio. Biología de la Reproducción Una especialidad fascinante que te permitirá abordar tu profesión desde el ámbito endocrinológico, psicológico, quirúrgico y dentro de este en las áreas de endoscopía, microcirugía, robótica, imaginología y más. Además de estar siempre a la vanguardia en las técnicas de reproducción asistida, Instituto Vida, dirigida por el reconocido maestro y doctor en ciencias Efraín Pérez Peña, con especialidad en ginecología y obstetricia, te ofrece la oportunidad de cursar la Especialidad de Biología de la Reproducción. Una especialidad fascinante. Permítanme presentarme, soy el doctor Efraín Pérez Peña y soy maestro y doctor en ciencias, además he estudiado la especialidad de ginecología y obstetricia y posteriormente la de Biología de la Reproducción. Es por ello que yo les invito a que piensen seriamente cuando tengan que decidir su vocación, cuando tengan que hacer esta elección, que piensen en Biología de la Reproducción. Soy el doctor Morales de Tegucidad, Fonduras y estudio Biología de la Reproducción porque es un área en la cual podemos ayudar a cumplir el sueño de los pacientes que no han logrado tener un embarazo. Soy la doctora Ballesteros, vengo de Córdoba, Argentina. El origen de la vida en tus manos. Biología de la Reproducción. Una especialidad fascinante. El país de la Propiedad El país de la República El país de la República